Se siente libre. Por eso, al tiempo que saborea el momento se le ocurre una idea. ¿Por qué no meterse hasta la portería? En su camino surge un segundo obstáculo. Grande, pero no muy ágil. Así que encara la portería y cuando va a llegar... El placaje es demoledor. Sobre todo para el guardia jurado, que al levantarse, tal vez aturdido, pierde pie. Aunque luego vuelve en sí orgulloso. Repasemos la jugada. El corre pleno de fuerza y energía. El espontáneo, confiado, se atreve incluso a hacer burla. Cambio de ritmo y dirección es fatal para el hombre si acerca a su objetivo. Con cara de satisfacción, Valdés mueve ligeramente su pierna y brazo izquierdo para evitar... Tremendo. Feliz, el espontáneo abandona el camino para caer. Luego por cien se lo llevan. Pero antes, ya no se había dejado una imagen inolvidable. El sueño abandona el camino para aconsec.. Pero antes, ya no se había dejado una imagen en su cuadro. Gracias.